Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Mendel, el de los libros. Una novela bastante breve, que no tiene más de 56-57 páginas, del escritor austríaco Stefan Zweig. Por su brevedad y por la maestría con que está escrito este libro, me parece una gran opción para iniciar con el autor. Otra opción puede ser Miedo, otra novela bastante corta y que me gustó mucho, pero yo inicié por Mendel, el de los libros. Esta novela es una historia que si no se lee con suficiente atención, creo yo, se pueden dejar pasar algunas de las maravillosas reflexiones que plasma Zweig en este texto. Cuando la terminas, porque es muy corta, inmediatamente sientes que es una historia que trata sobre las atrocidades de la guerra. En este caso, de la Primera Guerra Mundial, ya que la novela está ambientada en Viena antes y después de este devastador hecho bélico. Es decir, nos narra hechos antes de 1915 y después de esa fecha. Pero la guerra no es el único tema del que trata esta obra. La guerra es un tema que también es un detonador. Es un elemento que sirve para catalizar una reacción más grande. La reflexión sobre el paso del tiempo, la fugacidad de la vida y lo irrepetible en el mundo. ¿Para qué vivimos si el viento, tras nuestros zapatos, ya se está llevando nuestras últimas huellas? Lo irrepetible es representado en la novela por este personaje tan especial llamado Mendel. Mendel es un librero, un vendedor de libros, pero no es un librero cualquiera. No tiene la típica tienda donde vende libros usados, no. Él vendía libros sentado desde la mesa de un café en la ciudad de Viena. Mendel no necesitaba de un establecimiento, porque su mayor virtud no era el mero hecho de vender, no era el mero acto de vender, sino la del profundo conocimiento de todo tipo de libros, incluso los más extraños. Además, él sabía cómo localizarlos. El libro que necesitaras por imposible que fuera a conseguirlo, Mendel podía ponerlo en tus manos. Esa era su magia. Por lo tanto, la satisfacción de este personaje no era el solo hecho de vender un libro. No, eso es lo de menos. Sino la de encontrar para alguien un libro que nadie más que él podía conseguir. La venta de libros no era un medio para vivir, era su vida. Tan solo el libro, jamás el dinero, tenía poder sobre él. Él podía lograr esto gracias a su gran y único poder de concentración y de ensimismamiento. Podía abstraerse del mundo, dejar de percibir la realidad y sumirse en una lectura atenta y detallada de cada uno de sus libros, para registrarlos en su memoria para siempre, en una especie de catálogo mental. Pero Mendel no leía los libros para apreciar y reflexionar su contenido, sino solo para catalogarlos. Por eso se le conocía como una enciclopedia andante. Leía con un ensimismamiento tan impresionante que desde entonces cualquier otra persona a la que yo haya visto leyendo me ha parecido siempre un profano. Esa forma de abstraerse de todo y de ignorar el mundo real solo para centrarse en los libros hacía de este personaje irrepetible. Nunca hubo o habrá nadie como él. El mundo podía desmoronarse a pedazos a su alrededor y Mendel no se enteraba de nada porque siempre estaba ocupado leyendo sus libros, sentado en la mesa del café. Todo lo que es único resulta día a día más valioso en un mundo como el nuestro que de manera irremediable se va volviendo cada vez más uniforme. Si se lee la novela con atención, se puede apreciar que Spike destacaba la capacidad de memoria de Mendel. El acto de recordar lo que lo hacía tan especial y único. Era como un milagro. Es decir, tenía una faceta positiva. Pero también se puede apreciar que el hecho de encerrarse en sí mismo, de perder el contacto con la realidad, con las personas y el mundo que lo rodea, a un nivel tan pero tan extremo, puede ser nocivo, incluso mortal. Por un lado es un milagro, por otro una pesadilla. Ahora viene lo bello de esta novela. ¿Cuándo un personaje se transforma en algo irrepetible? La respuesta es cuando el tiempo pasa. Lo mismo que nos destruye y nos vuelve polvo, el tiempo es lo mismo que nos da identidad y figura. La fugacidad del tiempo es indispensable para que exista lo irrepetible. Pero no basta solo con eso. Nos falta otro elemento. El recuerdo. Y el recuerdo se genera a través de lo relacional. Del contacto entre personas. Del contacto entre la persona y la sociedad. Del nexo entre seres humanos. El paso del tiempo y el recuerdo dejan en evidencia lo irrepetible. Me van a decir que esto no es bellísimo. Esta novela tan cortita, tan breve, encierra un mensaje tan hermoso. Y puede ser aún más bello. No es casualidad que Spike eligiera a un librero para su historia. No es casualidad que eligiera a Mendel. Porque uno de esos nexos tan preciosos que pueden conectar personas son los libros. Como objetos en sí mismos o como historias sobre otros, emociones de otros que ya no están, reflexiones de otros que se fueron. Los libros solo se escriben para, por encima del propio aliento, unir a los seres humanos. Y así defendernos frente al inexorable reverso de toda existencia, la fugacidad y el olvido. El ensimismamiento extremo que practicaba Mendel tenía un doble filo. A pesar de ser milagroso para su memoria, le negaba al mundo exterior su mundo interior. Lo subjetivo de Mendel se perdía. Es por eso que el inicio del libro y la forma en que está contado me parece una maravilla. Porque está narrado como un recuerdo. El narrador nos presenta a Mendel desde su memoria. Ahí está. El paso del tiempo y el recuerdo. Ha pasado el tiempo. Y este personaje vuelve a un café que desde hace mucho tiempo no visitaba. Y con dificultad de pronto aparece en su memoria un recuerdo, el de Mendel. Pero no es un recuerdo completo. Está incompleto. Hay algo que le falta. Y otra persona, una mujer, lo ayuda. Y a través de los recuerdos de los dos, uniendo las dos piezas, logran reconstruir a este personaje irrepetible. Para que nosotros podamos conocerlo. Es decir, una memoria colectiva. Son las relaciones entre personas las que logran que a pesar del paso del tiempo, develen lo que fue único. El narrador como personaje sirve como contrapunto de Mendel. Esto es fabuloso. Porque el narrador sí tenía la capacidad de relacionarse con el mundo. Y también podía recordar. Y si le faltaba información, simplemente podía conseguirla preguntando o relacionándose con otros. Hay un punto clave en la novela donde este narrador dice que hubo un tiempo en que dejó de relacionarse con el mundo y que se encerró en sí mismo por asuntos de la guerra. Pero él podía ir y venir desde su interior al exterior. Cosa que Mendel no podía hacer. Es decir, este narrador podía vivir su mundo subjetivo, pero también podía vivir el mundo externo. Y aquí el mensaje de Spike es clarísimo. El equilibrio entre nuestro mundo subjetivo y el relacional es vital. Encerrarse en sí mismo de manera extrema puede ser fatal. Y deja entrever que esto mismo se puede extrapolar a nivel macro, a nivel de países, de naciones. Encerrarse dentro de fronteras también puede ser fatal para la humanidad. El perder el contacto entre naciones, entre culturas, entre culturas diferentes, puede ser fatal. Quizá, si no existieran las fronteras, no tendríamos que estar recordando a Mendel. Y podríamos ir al café y pedirle que nos encuentre ese libro que es imposible de hallar y que solo él lo puede encontrar. Qué bello mensaje de Spike en una novela tan corta, tan precisa y tan milimétrica, tan bien hecha. Y que la cierra con una frase preciosa. Dice, lo voy a acercar el libro, Pues el recuerdo siempre une Y un recuerdo afectuoso doblemente Lo voy a leer de nuevo Pues el recuerdo siempre une Y un recuerdo afectuoso doblemente Qué hermoso, tan cortito y tan hermoso Ok, un suscriptor me dejó un comentario hace unos meses y me dijo Si tenía alguna reseña de Mendel el de los libros Y revisando, revisando mis videos me encontré Que no había hablado de este libro en ninguno de ellos Y yo lo había leído hace como dos años Así que ahora, este librito tan hermoso ya tiene su reseña Y creo que es la primera reseña que hago de Spike en el canal Sí, creo que es la primera Había hablado de miedo por ahí en alguno de los top de libros Pero no tenía un video único, individual De algún libro de Spike Así que es el primero Espero de muchos Así que espero que les haya gustado esta reseña, este video Y nos vemos la próxima semana